¡Hola! Soy Facundo Arduzo, piloto de Turismo Carretera de ETC2000. Estoy en el stand de RUSAgro, acompañando a la empresa que tenemos como mayor sponsor dentro del Turismo Carretera, dentro del equipo RUSMED. Se viene la mitad de la temporada y es momento de balances. No estamos teniendo un buen año, es por eso que tomamos la decisión de hacer un cambio de marca dentro del mismo equipo. Dejo el Torino, paso al Chirolet y esperemos que esta segunda mitad de temporada sea mucho mejor para nosotros y que podamos volver a los primeros planos, a ser protagonistas y a mejorar lo que hicimos en estas primeras seis fechas del año. Así que agradecido a Río Uruguay Seguros, a Lucio Godoy y a toda la familia de RUSAgro y de Río Uruguay Seguros por apoyarnos una vez más dentro del Turismo Carretera en esta temporada y ojalá que le podamos dar muchas alegrías en lo que resta del año. Un fuerte abrazo para todos y gracias a Río Uruguay Seguro y a Río Uruguay Seguros Agro por acompañarnos.